bien hemos salido de madrid por fin cuánto cuánto tiempo ha pasado bueno un año lo que sea acabamos de pasar la señal de madrid bueno 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 hoy os espera una ruta pero a mi entradilla que te he pillado a tu entradilla buenos días coño me cago en la puta y más palabrotas anda vale vale es que hace tanto tiempo que se me ha olvidado buenos días excursionistas domingueros y profesional buenos días buenos días buenos días senderistas aventureros excursionistas y domingueros bueno chavales bueno eso que nos vamos hemos salido aquí a la provincia de guadalajara nos vamos a ver una de sus rincones más bonitos que es el barranco de la hoz y vamos a estar íbamos hasta el pueblo de corduente así que nada ya hemos hecho una estradilla muy larga nada nada nos venga los corduente todo hasta luego y antes de llegar a corduente pues hemos parado aquí en el castillo de santiuste vale que es del siglo 15 y bueno está cerrado pero la verdad que merece la pena la paradita porque el pueblo es bueno muy pequeñito pero bueno no sé así con sus piedras y bueno la verdad que la fortaleza pues más impresionante de lo que me esperaba así que bueno vamos a echar un ojillo y nos hemos parado aquí en el castillo de santiuste ¿qué pasa? ya está la competencia ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿estabas aquí? sí estaba yo primero ¿estabas haciendo? joder rutas de ales por favor joder pues mira que he venido pronto para no coincidir contigo pues nada ya hemos llegado al inicio de la ruta vale es llegas al pueblo lo atraviesas y bueno vas a ver un cartel que indica al barranco de la hoz que pues de hecho se puede ir en coche vale pero bueno nosotros vamos a hacer la ruta o en el otro cartel que te pones la piscina de aquí del pueblo y es donde vamos nosotros aquí podéis también dejar el coche y la ruta que vamos a hacer nosotros la he visto en una página en senderismo guadalajara que os pondré por aquí y lo que hacen es hacerla al revés vale aquí puedes hacer las indicaciones rojas que son las que te llevan al barranco pero nosotros vamos a seguir estas estas verdes que nos lleva primero a un centro de interpretación y hace una ruta circular y al final bueno pasa también por el barranco y nos trae otra vez al pueblo y nada pues vamos a probar qué tal no sé si os he dicho que estamos aquí en el parque natural del alto tajo una zona maravillosa que seguro que veremos en más vídeos porque hay sitios muy chulos y nada vamos a empezar y a echarnos crema porque hoy pega de lo lindo aquí hay que una vez que se acabe el camino vale vamos a tomar un poquito de carretera así que mucha precaución ya tenemos ahí el centro de interpretación vale así que eso cuidadito y los de los coches también cuidadito bueno pues este es el centro de interpretación venga voy a interpretar ser o no ser he ahí la cuestión que os de los coches La ruta está bastante bien señalizada, he hecho demasiado bien porque no me estoy perdiendo Y eso no puede ser, de hecho he visto algunos cruces de caminos que aún sabiendo que no seguía las marcas Y digo bueno, luego vuelvo, pero seguro que me llevan a algún sitio Pero nada, tengo aquí a mi compañero un poco con el pie dolorido y digo bueno, no te voy a hacer sufrir Pero vamos, a ver, seguimos la ruta y ya os digo que facilita Aquí tenemos el barranco de lao, chavales, espectacular Ahí formado por las aguas del río Gallo y nada, aquí un sitio perfecto pues para tomarse un dente en pie Así que vamos ¡Suscríbete al canal! Y aquí abajo tenemos el santuario de la Virgen de la Iglesia Bueno, tenemos el santuario y al lado tenemos el río Gallo Vale, que es el causante de estas formaciones así poquito a poquito, año tras año, durante Pues ha conseguido crear este lugar que es una auténtica pasada Y aquí tenemos pues el santuario que es del siglo XIII y estilo románico Y como veo que está la puerta abierta, pues vamos a echar un ojo Y aquí en la Gruta de la Aparición pues es donde se supone que un pastorcillo se encontró una imagen de la Virgen y por eso pues crearon aquí este santuario. Como os he dicho al principio, pues hasta aquí podéis llegar en coche. A mí, bueno, me gusta más hacer la ruta, pero vamos, si vais con poco tiempo y eso, pues es una parada muy bonita. Podéis parar aquí en el santuario y por lo menos hacer la subida a los miradores. Merecen muchísimo la pena. Y el camino del santuario otra vez al pueblo, pues tenemos que coger un poquito de carretera. Así que ya sabéis, por la izquierda y con precaución. Y aquí en el monumento a los forestales, abandonamos de nuevo la carretera y volvemos a coger camino, así que estados atentos. Pues ruta circular perfecta, hemos empezado por ahí y hemos vuelto por ahí. O sea, ni un perro, ¿no? Perfecta, perfectísima. Vamos, no nos hemos perdido ni una. Ni Wikilaw ni Google. Bueno, lo hemos mirado un poco, pero poco. Así que nada, ¿y ahora qué? Ahora pues vamos a hacer homenaje, ¿no? Hombre, claro, eso no falla. Vamos a la torre del homenaje. Bueno, bueno, ¿cómo nos reciben? Es que... Runtas de Álex, chavales, así... Así sí. Vamos ya. Vale. Antes de irnos vamos a hacer una paradita más que me ha recomendado un canal amigo, ¿vale? Que es Guadarramista Senderista. Y nada, me ha dicho que está cerca del pueblo, que es la ermita de la Virgen de Montesinos. Y nada, pues hemos ido por la carretera, hemos visto que hay un aparcamiento y ahí hay un cartel que lo pone. He leído también que se puede ir con coche, pero es un camino así de tierra y he dicho, bueno, como hay ahí un aparcamiento, ya sabéis que a mí me gusta andar. Así que... Andando que vamos. Ya os lo enseño ahora, a ver qué tal. A modo informativo, que sepáis que aquí también un poquito más adelante, bueno, un poquito, un ratito más adelante, pues también tenéis un parking. En fin, el camino es así como de tierra y piedras, así que bueno, ya vosotros decidís. Por ahora nosotros el camino nos está gustando mucho y vamos tranquilamente. Ahora lo que no sabemos es a cuánto está la ermita, porque hemos venido aquí un poco sin mirarlo, solo teníamos el nombre. Y he dicho, venga, pues aquí estamos, hacemos caso aquí a Guadarramista Senderista. Y por ahora, acierto, un acierto. Y no hemos llegado todavía a la ermita, pero el camino es las rocas y todo eso, y el río al lado transparente, maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Y ahí hay una roca conocida como el Indio, que yo la verdad es que había visto en algunos sitios, supongo que en Instagram, y nada, hemos venido de casualidad, y porque hemos preguntado ahí a una gente que nos hemos encontrado, que si había alguna cosita aquí para ver, tal, y nos ha dicho, ¿habéis visto el Indio? Y hemos dicho, pues no. Y nos habían dicho que era aquí, y nada, pues que ahí lo tenéis. Os enseño una foto, pues si desde aquí no lo vais a ver claro. Pero bueno, que está aquí, el Indio. Y aquí ya vamos a poner punto y final. Vamos a ver si nos metemos aunque sea un poquito los pies, para... para descansarlos, para esa aguas frías, la circulación que no la ponga a tono, y... me están a gusto. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.